Ojo por ojo, diente por diente Así se vive esta guerra permanente Tiene un cuerpo tan violentado De su inocencia No queda un solo campo Tanta belleza fue su maldición La fusca y la rabia su salvación Su boca es una trampa mortal Si te seduce, vivo te comerá Desde línea se notó como su suerte estaba echada Porque el destino no perdona nada La vida sigue, el tiempo avanza Aunque te quites y es pa' ti te alcanza Mantén la guardia arriba Mirando al frente Te quiero viva Mi corazón no miente Ella es Rosario y es la mera consentida del patrón Así es que no te cuidas o te cuadras Porque esto se acabó